Y en la Cámara de Diputados, los legisladores trabajan en las leyes secundarias para la elección de juzgadores. Mi compañero Gustavo Castillo sigue de cerca los trabajos en San Lázaro y nos tiene la información a detalle. Adelante, Gustavo, buenas tardes. ¿Cómo estás, Melina? Muy buenas tardes. Hace aproximadamente a las 12 de la tarde que inició este debate de las leyes secundarias de la reforma judicial, que prácticamente es el último proceso legislativo para llevar a cabo este proceso de selección de más de 1.600 jueces, magistrados y ministros. Estas leyes secundarias se integran por la Ley General de Medios de Impugnación, que fija básicamente quiénes podrán impugnar y ante a qué autoridad, en este caso al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación. La otra ley es la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que marca básicamente los tiempos de todo este proceso que inicia con la convocatoria el próximo miércoles 18 de octubre. Hace unos momentos, parte de uno de los integrantes de esta Comisión de Justicia, que ayer aprobó este dictamen y que hoy ya se pasó a una primera sesión donde se le dio trámite de publicidad, terminó esa sesión y inició la otra ya con el debate precisamente de la Ley de Procedimientos Electorales y la Ley de Impugnaciones. Bueno, este diputado de Eric Flores, del partido Morena, pues dio básicamente los pasos que se van a seguir para este proceso electoral de personas juzgadoras. La convocatoria, postulación de candidaturas, jornada electoral, cómputos y sumatoria, asignación de cargos, calificación de la elección y declaración de validez, así como las campañas electorales con énfasis en la participación ciudadana. La oposición integrada por Movimiento Ciudadano, el PRI y el PAN, trataron de echar abajo este dictamen de estas leyes secundarias, sin embargo, pues fue rebotada precisamente por la mayoría de Morena, PT y el Verde, y no prosperaron, fracasaron estas mociones suspensivas. En una de ellas, el coordinador del PRI, Ignacio Rubén Moreira, señaló y criticó sobre todo el desaseo de todo este proceso donde se han llevado a cabo primero la reforma judicial que se aprobó el pasado 11 de septiembre, y bueno, también este proceso de las leyes secundarias. Escuchemos. Ya les comentaron que van a votar dos artículos que son iguales, que en el copiado y recorte dejaron dos artículos iguales, o ya les dijeron que en el artículo 471 no quitaron la comisión especial que borraron en otros artículos, los van a hacer votar textos deficientes, no hechos en un escritorio, sino sobre las rodillas. Meli, déjame decirte que ahorita está iniciando prácticamente la sección de posicionamientos de los partidos políticos, ya pasaron algunos, todavía falta que pase el PAN y sobre todo Morena que cierra esta parte, y posteriormente vendrán los posicionamientos a favor y en contra de este dictamen de las leyes de la reforma judicial. Así es que todavía falta un tramo, posteriormente cuando se vote en lo general, iniciarán la presentación de reservas en lo particular. Así es que se espera una sesión larga y sobre todo muy ríspida, porque hay posiciones muy encontradas entre los partidos de oposición y los partidos de Morena PT y el Verde Meli. Gustavo, ¿el día de hoy podría concluir esta sesión ya con los primeros resultados de estas leyes secundarias o estimas que se pueda alargar? Se puede alargar, Meli, ya que ya cuando se vota en lo general, que básicamente son tres o cuatro rondas, que va a llegar por ahí de las ocho de la noche tal vez, en la presentación de reservas, perdón, que todavía no se sabe cuántas son, pero si rebasa, digamos, las 500 reservas, ya estaríamos hablando de que pudiera estar terminando después de la medianoche. Muy bien, pues muchísimas gracias por la información. Seguimos pendientes, Gustavo.